Pues el indio, en los Estados Unidos, en este momento, vive en campos de concentración. Se dijo que Hitler había inventado los campos de concentración, no. La invención del campo es la encontración, una institución de los Estados Unidos. Tiene muchos años de establecimiento. Ahora, cuando los Estados Unidos tienen una guerra, la madre india tiene que entregarle a su hijo al yanqui para que se vaya a matar a Alemania, a África o a Japón. Para eso siempre son buenos los indios. Una situación muy parecida a los puertorriqueños. Los puertorriqueños no deben nacer. Los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo. Sí, pero cuando las pletas andan cada día a los yanquis, necesitaban los puertorriqueños para echarle la mochila encima para que se vayan a matar por su verdura. Arrasaron con la sangre indica. Me preguntan siempre los sabios de buena fe que en Estados Unidos, ¿por qué al norte de Estados Unidos, en el Canadá, en la parte francesa del Canadá, hay una gran nación en que está la sangre indígena y la sangre europea? ¿En qué se ha suprimido eso de sangre indígena y de sangre europea? O de sangre americana, o de sangre europea, o de sangre india, o de sangre negra y de sangre blanca, porque no hay una sola sangre, la sangre humana y divina del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué al sur de Río Grande se presenta el mismo fenómeno? ¿Por qué México, de una población de 22 millones de habitantes, por lo menos 20 millones, son descendientes de nuestros mayores, los indios que poblaron las Américas? Ah, es porque en Estados Unidos llegó todo el espíritu de Europa en la plenitud de su barbarie. La edad contemporánea, amigos míos, no es la edad de la bomba atómica. No, la edad contemporánea es la edad del bárbaro científico. Concebíamos la barbarie como un estado de ignorancia de la mente humana. Siempre fue un error. La barbarie no es un estado de ignorancia de la mente. La barbarie es un estado de vileza del espíritu del hombre. Y los europeos organizaron su vileza, su piratería, su robo, su asesinato colectivo de humedad entera. Y los yanquis, sus sucesores. Y los australianos, sus sucesores. Y los sudafricanos, sus sucesores. Son los que quieren imponer al mundo hoy, ese espíritu. Y el gran portavoz de la barbarie anglosajona. Habéis leído últimamente la prensa inglesa. En la prensa de aquí de Puerto Rico que refleja. Solamente los movimientos del pensamiento de los dépotas que nos gobiernan. Ha dicho últimamente, ese portavoz inglés. Que lo único que salva a los yanquis. Y salva a los ingleses. En este momento en que hablamos. Es la bomba atómica. Que si no estuviera la bomba atómica en sus manos. Se tendrían que suicidar. Hoy bien lo dice esto el gran portavoz del mundo angloamericano. No lo dice el licitado. Y es que los ingleses. Y su comunidad de naciones británicas. Y los yanquis, sus hermanos. Han llegado a la quebradura moral de su espíritu. Y lo único que les queda es el temor a la sanción eterna que viene sobre ellos avanzando. Que viene avanzando sobre sus conciencias. Que ellos son los que se sienten débiles. Se sienten débiles. No porque hay un gran poder moscovita en la tierra. No. Es porque ellos llevan en su corazón la lube negra. De su rapiña. La lube negra. De querer llevar el odio, el rencor, la destrucción y la muerte. De todo pueblo a quien quieran explotar. ¡Gracias! ¡Gracias!